Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Cargar un coche eléctrico en 5 minutos? Storedot asegura tener listo su primer lote de baterías de carga ultra rápida. La compañía israelí Storedot asegura que consiguió cargar al 100% una motocicleta eléctrica en 5 minutos en 2019 y ahora ha anunciado que tiene disponible el primer lote de producción de sus baterías XFC. De las siglas en inglés, carga extremadamente rápida. En total, 1.000 baterías. Según la empresa, sus celdas de batería de iones de litio son altamente escalables y están preparadas para democratizar la carga de coches eléctricos en 5 minutos para 2025. 60 kilómetros de autonomía por minuto. El prototipo consta de un ánodo de silicio de segunda generación, sustituyendo el grafito por nanopartículas metaloides y sintetizando compuestos orgánicos e inorgánicos. Las baterías se recubren por una finísima capa de 10 micrones de grosor y cuentan con polímeros orgánicos de 3D autorreparables, que mejoran la resistencia mecánica, explica la web. StartDot promete un mayor ciclo de vida, más seguridad y una carga completa en 5 minutos sin sobrecalentarse. Asimismo, sus baterías están diseñadas para fabricarse a gran escala en las líneas tradicionales donde se montan las baterías de iones de litio que conocemos. Estas son fabricadas por EVE Energy en China. La compañía asegura que pronto podrá demostrar la viabilidad de dotar un coche eléctrico de 300 kilómetros de autonomía en 5 minutos. StartDot ya se ha asociado con la petrolera BP, que ha invertido en esta tecnología de carga ultra rápida para empezar a cambiar surtidores de gasolina por electrolineras. También cuenta con socios como Daimler, Samsung Ventures y TDK. Hemos demostrado que este nivel de carga XFC es posible. Primero en 2019 con un scooter eléctrico y nuevamente hace 6 meses con un dron comercial. Ha dicho el director ejecutivo de StartDot, Doron Meisserdorf. ¿Pero en qué condiciones se da esta carga ultra rápida? De momento no se sabe qué compañías recibirán este primer lote y a qué sector pertenecerán. Podría ser el de la electrónica de consumo, smartphones y portátiles o el automotriz, entre muchos otros. Tampoco han proporcionado datos tan importantes como en qué condiciones se pueden cargar sus baterías y qué voltaje necesitan para cargar en 5 minutos. Actualmente, el Lucid Air promete cargar 483 kilómetros de autonomía en 20 minutos, aún menos tiempo que el Porsche Taycan o el Tesla Model S. Esto supone 900 vatios con picos de carga de 350 kilovatios, cifras aún difíciles de creer. Según Lucid Motors, estará disponible a finales de este año para los modelos más equipados y habrá que esperar a 2022 para verlo en el nivel de acceso del Lucid Air, 77.400 dólares, que ya se puede reservar en algunos países de la Unión Europea, como España, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido o Suecia. Veremos qué pasa con la promesa de StartDot.